Hola a todos, antes de comenzar un aviso para que no se pierdan el exclusivo mapa de Nueva York interactivo y en el cual podrán conocer todos los secretos de Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y próximamente The Defenders. Búsquenlo en cinepremier.com.mx Y ya, ahora sí, vámonos con el show. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 92. ¿Cómo están? Nos acompaña hoy un invitado antes de que se presente porque estoy muy emocionado por el invitado que tenemos hoy. ¿De veras? Ya saben quién eres, además ya saben porque viene en el título del podcast, me pegué ahorita con la silla. Es muy emocionante tener aquí con nosotros a Humberto Vélez. ¿En serio? ¿Está aquí ese baboso? ¡Híjole! Yo también estaría emocionado, qué bueno que está. ¿Le puedo hacer una pregunta a ese tonto? Sergio y Diana, presenten ustedes y luego vamos con... Pues es que ya después de esa presentación... Siento que Sergio y yo ya somos innecesarios en este podcast después de esa presentación. ¿Cómo al contrario? Yo soy Diana Su. Hola a todos. ¿Diana Su? Diana Su. Diana Su. Es la abreviatura de mis dos apellidos, Sánchez Uranga. Ok, Diana Su. Y yo, Sergio López Arroba, Checoche. Porque... Checoche. Checoche, como Checoche, Checoche. Es un hombre profesional. Es mi nombre profesional. Perfecto, qué bueno. Yo soy Humberto Vélez para servirle a usted a Dios a la patria y antes a Homero Simson. Aunque ya no estoy a su servicio. Oye, qué honor que nos hayas acompañado. De verdad estamos, no sabes, lo felices de tenerte por acá. Oye, qué bueno. Eso debía decirse a cualquiera de mis siete exesposas. Porque ellas nunca se pusieron felices de que yo estuviera por allá. Acabamos nosotros de publicar hace unas semanas, hace ya un mes y medio más o menos, un especial dedicado enteramente al 30 aniversario de los Simpsons. Sí, hombre. Un tal Julio Vélez, que creo que trabaja lavando pisos acá y trastes, me invitó a ser parte de esta celebración. Pero yo no pude, quiero públicamente hacer extensiva el agradecimiento que tengo con él, con ustedes, por supuesto, pero él fue el que me hizo el contacto. Y explicar que yo no pude porque en esos tiempos estaba de viaje, solo estaba, o sea, estuve mucho tiempo en el extranjero. Y me hablaba cuando estaba, yo decía, pues mañana no puedo, estoy en Manta, Ecuador, me va a ser un poco difícil llegar a las 12 del día. Y luego, ya que regresé, ya estoy aquí atendiendo a su invitación, a la cual agradezco muchísimo. Y felicidades por el aniversario de los Simpsons, porque veo que ustedes son más fanáticos que el mismísimo Matt Gronin. La verdad es que creo que sí. Y hablando de Julio Vélez, el texto que hizo es justamente sobre el doblaje, te entrevistó a ti, obviamente entrevistó a los buenos Simpsons. Pues lo que hizo fue mandarme unas preguntas que yo quise contestar desde Ecuador, pero la conexión de red que yo tenía estaba tan mala que no pude contestar a todas las preguntas que me hizo, porque me tardaba más en mandarlas que en hacer el show y todo lo que iba a hacer. Entonces le pude contestar ahí muy someramente, entonces fue una participación bastante magra la que hice. Y bueno, pido perdón. Pero súper bien. Y ese fue de los artículos que más han llamado la atención, porque siempre el tema del doblaje en México, y en específico lo que sucedió con los Simpsons, es algo que llama mucho la atención. Creo que es difícil que alguien que esté escuchando este episodio no sepa qué pasó. No, fíjate que sí, te puedo contar una anécdota que me acaba de ocurrir recién. Bueno, yo todos los fines de semana salgo a algún lugar de Latinoamérica, ya sea dentro del país o en América Latina. En los tiempos de esto que me estás diciendo, pues estaba en Ecuador. La semana pasada fui a Tulancingo Hidalgo, que está aquí a una hora, pero igual salí, ¿no? Y fui a, hay una feria o había, no sé si todavía está, pero había una feria nacional ahí de ganadería, muchas cosas, ¿no? Entonces yo estaba en uno de los stands donde vendían unas gorras y entonces vi una gorra que decía Dove y dije, me la voy a comprar para el show porque donde quiera compro cosas para utilizar en el show, ¿no? Entonces dije, a ver, entonces busqué si no había más artículos de los Simpsons. Entonces me acerco con el vendedor y le digo, antes de decirle de la gorra, le dije, oye, ¿no tienes artículos donde tenga algo de los Simpsons? Y me dice, ¿de los qué? De los Simpsons. No, espérate, espérate, espérate. De los Simpsons, de los Simpsons. ¿Qué es eso? Digo, es una serie de televisión. Yo pensaba que estaba broma. Así riéndome le digo, es una serie de televisión. Ah, no, no tengo nada de eso porque de hecho no lo conozco. ¿No conoces los Simpsons? No, ¿qué es? Los Simpsons, una serie, la serie de televisión, pues no lo conozco. Y se empezó a desesperar porque pensó que ya estaba yo fastidiando, ¿no? Le dije, bueno, no importa, dame esa gorra que está ahí. Y va y la baja y ve que dice Doff y la baja y ya está, ¿cuánto es? Y me dice, 120 pesos. Ok, pues me la llevo. Y le dije, mira, esto es de la serie de Los Simpsons. Dice, duf. ¿Qué no es una marca de auto? Y le digo, no, es una marca que aparece dentro de la serie de Los Simpsons. Pero yo la he visto pegada en los autos. ¡Qué listo! Bueno, pues este, entonces en ese momento llegó una que estaba, era dueña de un stand de Juntito, llegó a cambiar dinero. Yo con un billete de 500 para ver si le cambiaban por menos billete. El cuate este le dice, oye, ¿no me cambias? Y entonces yo aprovecho para decirle, explícale a este cuate qué son Los Simpsons y dile qué cosa es Doff. Y dice la chava, ¿los qué? Los Simpsons, ¿qué cosa es Doff esto? Dice, no, no sé, no tengo idea. ¿No conoces la serie de Los Simpsons? Dos personas en el espacio de dos metros en una feria enorme en Tula. ¡Ay, no puedo creerlo! El sábado pasado a las tres de la tarde. Te lo juro por mi madre. Después se fue la chava con su cambio que le dio a este chavo. El tipo me cobró la gorra. Y antes de cobrarme la gorra me pregunta, ¿qué es Los Simpsons? ¿No es una serie de televisión? Le digo, olvídalo, no importa. Dice, pero está buena o está mal. Dice, porque ya me dio curiosidad de verla. Le digo, no, olvídalo, es una porquería. Ni te molestas. Entonces me da la gorra y le digo, ¿cuánto es? Y dice, me cayó bien. Dice, déme 80 baros por ella. Pero ya me dejó ir. O sea, ahorita que dijiste, no hay nadie que no conozca a Los Simpsons, permíteme. Mínimo dos. Mínimo dos conocí yo el sábado pasado. Saludos a tu lancín. ¿Cómo ves? No puedo creerlo. Yo tampoco, porque yo pensaba que por lo menos lo habían escuchado. Sí, es que claro, no digo que todo tiene que ser fans. No, 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 fan no. Incluso hay muchos detractores. Hay muchos que piensan que es una porquería, ¿no? Sí. Pero lo conocen. Vaya, mis hijos no lo han visto, pero saben que existe. ¿No lo han visto? No, ¿cómo crees? ¿Por qué? Porque ellos tienen buen gusto. No, no sé por qué. No sé, la verdad no sé. A lo mejor porque a los hijos les gusta hacer lo contrario a sus padres. Oye, ¿no tienen un Kleenex? Porque mis ojos están empezando a hacer agua. Gracias. Bueno, así ya no te interrumpo y en vez de entrevistarte yo, tú me vas a entrevistar a mí. Sí. No, no te prometo eso. Te voy a seguir entrevistando yo. Oye, me da curiosidad, ¿qué haces por Ecuador? ¿Cuáles son los eventos en los que...? Mira, debido al éxito que tú sí conoces de los Simpsons, se empezó a partir precisamente de que me quitaron de la serie. Pero no solo a mí, si te diste cuenta, quitaron a todo el equipo, ¿no? Sí, claro. Desde Gabriel Chávez. Todos, todos salimos, ¿no? O sea, creo que se quedaron dos nada más ahí del equipo original, que eran Moe, Jorge Ornelas y la verdad no me acuerdo quién, pero todos los demás salimos. A partir de eso, del cambio, la gente empezó a notar que eso estaba doblado y empezó a querer saber cómo se hacía el doblaje y sobre todo quién lo hacía. Porque antes de eso todo el mundo daba por hecho que los monos hablaban y tenían que hablar como a la gente le gustaría, ¿no? Porque cuando uno tiene las cosas bien hechas repetidamente, pues nunca cuestionas… Cuando te vas a bañar nunca cuestionas de dónde viene el agua. Gracias, mi vida, te lo agradezco muchísimo. Nunca cuestionas de dónde viene el agua, enciendes la luz y no… Sí, claro. Bueno, cómo es la electricidad, pero en cuanto se va la luz o el agua empiezas a saber que viene de Kutzamala y el sistema Kutzamala está rebasado y ya te das cuenta de un montón de cosas, ¿no? Entonces la gente cuando empezó a perder lo que tenía durante 15 años, entonces empezó a preguntar qué era y entonces nos empezó a buscar. Entonces el éxito de la serie empezó a trasladarse hacia nosotros. Entonces nos empezaron a llamar primero a dar lo que llamaban ellos conferencias en las universidades. Entonces nosotros… Yo, por ejemplo, iba a ir a una conferencia de lo más serio, de lo más académico, de lo más aburrido y yo veía las caras de todos los alumnos diciendo no, güey, yo lo que quiero es que hagas la voz del mono y es lo que me importa cómo se hace el méndigo doblaje, ¿no? O sea, y entonces, bueno, a partir de allí, después de la primera conferencia que editaste, porque además me lo hicieron en la Ibero, una universidad en donde se supone que la cosa es académica, yo pensaba que la cosa iba a ser seria y académica y no, pues la gente quería solo que le hiciera la voz del mono. Diana es de la Ibero. Sí, yo soy de la Ibero. Muy bien, a lo mejor igual estabas más jovencita, porque esto ocurrió hace como unos 27 años. No, no había nacido. Que te diga igual y sí. No, por supuesto que no. Entonces, a partir de ahí me invitaron a más universidades secundarias y todo y empecé a ver eso, ¿no? Que a la gente no le interesaba saber académicamente cómo era ni el doblaje, ni la manufactura, ni el proceso de creación de voces y todo eso. Entonces hice un show, escribí un show, musicalicé el show y todo. Oh, wow. Y entonces lo que hago ahora es un show y lo ando haciendo. Entonces me contratan muchísimo. Cada semana salgo a un punto de Latinoamérica a dar este show, ya sea en teatros o lo que se llaman convenciones de cómics, que seguramente conocen qué es eso. Y en donde me contraten hago estos shows. Y bueno, paralelamente a la gente que sí se interesa académicamente sobre qué es el doblaje, pues hago talleres de doblaje. Pero esos sí son estrictos, profesionales y con una disciplina académica. O sea, puedo hacer las dos cosas. Puedo ser totalmente show y hacer el taller. Y ahora estoy haciendo a partir de hace muy poco un in between de las dos cosas. El show que es absolutamente masivo y que hay miles de personas. Es un escenario y hay miles de personas allí oyendo esto, viendo el show con una proyección audiovisual. Entonces un show con toda la barba. Pues un stand-up, pero gigantesco, ¿no? O sea, enorme. Dura hora y media el médico stand-up. Y además con proyecciones, doblaje en vivo y cosas así. Pero de pura vacilada, no es nada técnico, ¿no? Ajá. Y entre eso y los talleres, que son absolutamente académicos y absolutamente serios, hay una cosa in between que les llamamos convivencias con el actor, que son en lugares pequeños, digamos que quepan entre 50, 80 personas, en los que no se hace el show gigantesco, no se canta, no se baila, no se dicen chistes. No me puso a un escenario. O sea, que no pongo distancia entre la gente y yo. Sigo, que la gente y yo estamos todos sentados allí, ¿no? Y entonces ellos me preguntan a mi... Les hace cuenta como si fuera una entrevista, pero en vez de tres entrevistadores, hay cien. Entonces les contesto sus cosas, luego les hago un par de juegos y trivias y cosas así, y la pasamos bien. O sea, tengo estos tres productos con los que les recorro Latinoamérica para la gente muy académica, para la gente que está en medio, que le medio interesa saber cosas de mí y de plan un show. Los que no quieren saber nada. Y no más quieren pagar por verme hacer las vocecitas y ya está, ¿no? Entonces tengo todo ese tipo de productos. Y con eso, pues, estoy trabajando desde hace muchos años, cada semana en una plaza distinta de Latinoamérica. Ya está muy lejos de aquí. He ido hasta... He ido a parar hasta Ushuaia, Argentina, dos veces. Ushuaia es la última ciudad poblada del continente. Del mundo, de hecho, porque no hay una ciudad más al sur que Ushuaia. No. Lo próximo que está son los Méndigos Pingüinos del Polo Sur. Y desde el Río Bravo, o sea, toda la frontera del Río Bravo hasta la Patagonia. Sí, yo estuve ahí el año, hace dos años, me parece. ¿En Ushuaia? Un sueño. No, no, en Ushuaia. En el que está arriba, antes, hay uno antes. Río Negro. Calafate. Ah, Calafate, Calafate, sí. Otro sueño de ciudad, Calafate. Sí, es increíble. Oye, ¿y cómo iniciaste tú al doblaje? ¿Cómo dijiste, cómo supiste que eso era lo que querías hacer? Hablando un poquito como de tus raíces. Pues, es como lo... Mira, los niños siempre saben qué hacer. Cuando un niño tiene hambre, simplemente o llora, o grita, o va y se roba la comida, ¿no? O sea, no es como los adultos. Yo tenía ganas de ir al baño y no puedo ir al baño en donde me da. O sea, tengo que pedir permiso en algún lugar, o cerrado, ¿no? Pero un niño... Eso te lo van inhibiendo y se llama educación, y qué bueno que existe, si no todos nos salíamos del baño aquí. O te robaría tu comida o cosas así. Pero esta educación, que es indispensable, también inhibe la intuición que tenemos. Sí, claro. Entonces, todos sabemos qué queremos hacer cuando seamos grandes, pero hay algunos, o muchos, que nuestros papás nos dicen, no, oye, eso no, porque yo... O sea, ¿cómo vas a hacer eso, no? Entonces, yo sabía desde que era niño que quería ser actor. Lo que no sabía es que quería ser actor de doblaje, pero no es que lo quisiera, sino que es lo que podía hacer, ¿no? Porque con este méndigo físico, pues, no puedo ser ganas de cine, ni de televisión, ni nada. Uno tiene que irse ubicando en la vida, ir como puliendo la escultura y hacer de tu propia vida lo que se puede a partir de lo que quieres, ¿no? Pero es no solamente a partir de lo que quieres, sino del talento que tienes, de las ganas que tienes y de cómo puedes encauzar eso, ¿no? O sea, porque tú puedes querer hacer muchas cosas, pero haz de cuenta, si yo quisiera ser futbolista con este méndigo cuerpo, pues, no podría, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, tienes que ir como centrando en la bola para darle una patada. Pero yo desde chiquito sabía que quería ser actor. Entonces, desde luego estudié para ser actor, pero en el cine no pude hacer gran cosa, en la tele tampoco, en el teatro tampoco, y te vas centrando. Entonces, un día descubrí el doblaje y dije, bueno, pues, aquí es, porque ahí sí, desde el primer momento en que llegué, fui absolutamente bienvenido y desde el primer día en que llegué empecé a trabajar y no me han querido sacar todavía, aunque ganas no les faltan. ¿Cuál es un doblaje que tú admires mucho? Por supuesto que no hayas hecho tú. Algún actor o alguna actriz. Qué bueno que me preguntaste eso. Yo admiro mucho los doblajes que hacía Don Jorge Arbizu, mejor conocido como Santana. Ah, claro. Por ejemplo, los de Don Gato y su pandilla, por ejemplo, el Superagente 86, que me parece una de sus obras cumbre, o todas las caricaturas esas de melodías animadas de ayer y de hoy que él hacía desde los títulos hasta todos los personajes, cuando le daba la gana. Y casi todos los doblajes de Don Jorge, claro, no todos, ahí tiene algunas cosas que no son de mi particular gusto, pero la mayor parte de las cosas de Don Jorge me parecen a mí una obra genial del doblaje. Me parece que las adaptaciones hoy llamadas tropicalizaciones que él hacía me parecen muy acertadas. A veces le faltaba el respeto a la obra original y la distorsionaba toda, pero la distorsionaba con tal gracia, elegancia y categoría que yo se lo perdono. No se lo perdonaron los autores originales, desde luego, yo no sé si yo fuera autor de algo le perdonaría a alguien que distorsionara mi obra, pero al señor Arviso yo sí le perdoné que distorsionara la obra de otros porque fue la gracia, el agasajo, la vitalidad de mi juventud y de mi niñez, tal como para ustedes es este producto amarillo que yo tengo ahora en frente de mí. Eso yo a ustedes los entiendo porque para mí eso lo fue Jorge Arviso. Y eso es algo que nos platicaba Gabriel cuando vino, que ustedes mucho de lo que era los Simpsons cuando fue tu época era de ustedes, no venían necesariamente de la ley, sino eran cosas que ustedes mismos aportaban. Sí, bueno, mira, yo trataba de hacer una adaptación lo más neutral posible, lo cual es totalmente imposible porque los idiomas, las mentalidades, las geografías, los colores de la piel, los colores de lo que sea, o sea, todo de fondo y forma es diferente. Nosotros no somos gringos, los gringos no somos nosotros, ellos persiguen unas cosas, nosotros otras y las persiguimos de distintas maneras. No son dos países distintos, son dos mundos absolutamente distintos y hoy en día esa diferencia se está empezando a notar muchísimo gracias a su grandioso líder. Esas diferencias, tanto pueblos como gobiernos mexicanos y estadounidenses, las habíamos tratado de modificar, acortar, que no fueran tan pesadas, dado que somos unos vecinos tan cercanos, pero este tipo lo está tratando de ahondar todo hasta con paredes. Entonces, bueno, eso indica que existen esas diferencias y que vistas de mala fe pues pueden llegar a ser inclusive enemistad entre nosotros. Bueno, esa no era nuestra idea, hacer enemistad con ellos y era, al contrario, la idea anterior de tanto de gobiernos como pueblos intelectuales o artistas de ambos países era acercar las culturas. Y entonces, una manera de acercarlas era a través del doblaje. Ellos nos permitían a nosotros apropiarnos de sus materiales, como lo hicieron tantos años con Don Jorge y luego con Caballeros del Zodiaco, luego con BBC Bottle y luego con Los Simpsons, que tomamos antes de eso fue el Condepátula también, que fue muy tropicalizado. Cuando yo tomé la dirección de la serie, bueno, pues vi la necesidad de tropicalizarlo, porque es una serie tan genial, tan particular, tan especial. Y lo digo, esto sí es con absoluta neutralidad. Yo creo que es la serie más importante de todos los tiempos a nivel televisivo, es el nivel más alto que ha tocado la televisión mundial. Yo creo que de tocar niveles más altos ya no le queda a nadie ni como reto. O sea, vaya, Games of Thrones es una serie importantísima, pero no es para televisión, es otro medio, eso es internet, ¿no? Para empezar, digamos que es un medio similar, pero no ataca tantas cosas como atacan Los Simpsons, ¿no? O sea, Games of Thrones está muy seria y se queda ahí en un análisis de la sociedad, pero no tiene humor negro, por ejemplo, ¿no? Y no tiene muchas cosas que tienen Los Simpsons. Y dices, bueno, es una serie muy importante, pero su campo de acción no es tan amplio como el de Los Simpsons, ¿no? No estoy diciendo que Games of Thrones sea una serie mala, ni corta, ni nada, ¿no? La estoy comparando precisamente porque es muy grande. Entonces, viendo que tenía yo entre las manos un producto así, cuando me dieron la dirección de esto en el año 9, entonces vi la necesidad de tropicalizarlo. Dije, bueno, si lo hacemos como lo habíamos venido haciendo, totalmente gringo, pues muchas cosas se quedan al aire, nadie se ríe, nadie le entiende, o no le importan los chistes de los gringos, porque somos tan distintos que pueden no importarte sus chistes, ¿no? O sea, si está bonito, está genial, pero a mí qué me importa, ¿no? O sea, no me afecta ni siquiera como problema, que ya es algo, ¿no? Sí, sobre todo el humor que es tan cultural. Sí, exactamente. Aparte, es un humor muy cultural, ¿no? Con referencias a cine, literatura, ciencia, no sé, toda la casa de cosas. Entonces, traté de adaptarlo lo mejor que pude, y, bueno, hice un trabajo que me costaba mucho, era muy meticuloso y, bueno, creo que a la gente no le disgustó nada. Tiene muchas cosas que me hubiera gustado hacerlas diferentes, que me hubiera gustado poder tener más tiempo para investigarlas y hacerlas más profundamente, pero, bueno, en el doblaje no se tiene tiempo para hacer una investigación, en los Simpsons tienen dos años para hacer cada capítulo, nosotros tenemos cuatro horas para doblar cada capítulo, entonces, no, es imposible hacer algo mejor que eso, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo poco que nos dan de margen para hacerlo, creo que el trabajo que se hizo, pues, no está del todo chueco. ¿Y recuerdas alguna tropicalización que te haya gustado? O sea, como tu favorita. Bueno, bueno, de repente, a tantos años de distancia, se han venido como decantando todas estas cosas que tú dices, porque hice todas las que quieras, o sea, en cada capítulo tenía que hacerlo varias veces, ¿no? Pero han venido como en un filtro de esos de arena para hacer construcciones, que le tiras la arena y ya sale muy filtradito. Han aparecido dos que son las que yo le puse personalmente al mono sin tener que recurrir a otra fuente de cultura, que fueron las frases de Anda la Osa, ¡Anda la Osa! Y la frase de, ¡me quiero volver chango! Esa la sigo usando yo hoy. ¿Te quieres volver chango? ¡Pues estás a dos segundos! Oye, y por ejemplo, ¿cuál es el estatus en el que tú estás saliendo de los Simpsons pensando en personajes como Lord Farquaad o como Winnie Pooh? O como... Ahí voy ahorita, ahorita. Voy aterrizándola. ¿Cuál es el que no acabas? Todavía no acabas, espérame. Ya estoy como mis siete esposas, no te dejo acabar. Sí. Y ya quiero entender. Que son personajes que tú ya hiciste y que sabemos que ahorita van a tener nuevas películas o nuevas series. ¿Tienes algún contrato tuya con algún personaje que sabes que vas a seguir haciendo vengan los programas o películas que vengan? No, 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 mira. En el doblaje, ningún actor es dueño de los monos. Los monos le llamamos nosotros al personaje. Los monos. Es un término profesional que usamos nosotros. Difícilmente le decimos personaje. Cada vez que nos sale la palabra monos en frente de la gente, se ríen un poco. Parece albur, pero es un término profesional. Nosotros no somos los dueños de los monos. ¿Por qué? Porque no somos los autores. Parecería un poco como la pugna esta antigua de la gente, los actores de Gómez Bolaños, que tuvieron la misma pugna. Y bueno, yo no sé, en ese caso, ni me voy a meter a juzgar a nadie, pero es una pugna similar. Pero nosotros, los actores de doblaje, me olvido de ese caso, pero nosotros no somos los dueños de los monos. En el caso de Homero o de Lord Farquad que mencionaste, o de todos los demás que he hecho, el dueño de Homero es Matt Groening o quien sea. De hecho, ni me importa quién es el dueño. A lo mejor ya ni es él, ya se lo compraron. ¿Ves? Los méndigos gringos y los japoneses se venden la Sony y todos se venden entre unos y otros y acaban fraccionadísimos. Yo no sé quién sea el dueño de los Simpsons, era Matt Groening, y no me importa. Pero lo que me importa es que yo no soy el dueño de Homero, ni tampoco de Lord Farquad. Es DreamWorks o vete a saber quién rayos es el dueño de Lord Farquad. Pero yo no soy el dueño de los Farquad. Hay una película que va a tener una secuela hoy de Disney que se llama Los... Son unos superhéroes. Ah, Los Increíbles. Los Increíbles. En el cual yo hice un mono al final de la película que se llamaba El Subterráneo. ¡Soy el subterráneo! Ser un topito así que tiene una... Sí, ya sé cuál, ya sé cuál. Ese queda diciendo que va a venir a vengarse. Yo no sé. Hay una bola de spoilers que dicen que ese tipo continúa allí y que él abre la... Yo no sé qué me importa. Yo no he visto las películas, ni soy spoiler de nada, ni ya solo estoy repitiendo lo que veo en las redes. Lo que sí sé es que yo no tengo la menor idea si me van a llamar a mí para volver a ser la voz del mono a tantos años de distancia. Pero sí sé, por ejemplo, que la mona esta que hice también en Disney, que era la secretaria... Ross. Ross, esa. De Monster Sink. Mike Wazowski. No incite tu papeleo, Wazowski. Yo sí sé que esa, cuando volvió a salir en la película 2, bueno, pues me llamaron y me la dieron, ¿no? Ahora, también sé que pudieron no haberme llamado y no dármela. Prefirieron sí, pero, por ejemplo, en Cars, este que acaba de... Ya salió a las pantallas. Bueno, en Cars, pues estaba el Tatar Viso, que ya murió, estaba Pedro Almendariz, que ya murió, estaba un montón de gente que había muerto, entonces hubo que sustituirlos, ¿no? Entonces, algunos de esos los sustituí yo, inclusive, porque no hay de otras. Si ya se murió, pues ya se murió. Pero si no se murió, de todos modos, el dueño del material es el que tiene derecho a poner al que le da la gana. O sea, eso lo tengo que entender yo. Yo no sé si el público lo tenga que entender, eso tampoco es de mi incumbencia, pero yo sí lo tengo que entender, porque legalmente yo no soy el dueño, ni moralmente, ni de ninguna mente soy yo el dueño de ese material. Yo solamente soy el que le puso la voz en México, en el mundo de habla hispana latinoamericana, pero hay otro que le puso la voz en Rusia, otro en China y otro por todos lados. Entonces, imagínate que hubiera tantos dueños del personaje, pues entonces no tiene ningún sentido, porque hay un autor de esto, ¿no? O sea, el autor es el que tiene los derechos de eso. Y románticamente es muy bonito pensar que el mismo actor que hizo la voz originalmente pudiera hacerla siempre. Y eso no estaría mal, pero bueno, eso a veces lo va a decir al dueño del material mejor. A mí, pues, yo no tengo control sobre eso y la verdad es que hace muchos años me acostumbré a que eso es así, así tiene que ser y yo no tengo la facultad de cambiarlo, porque es un asunto legal, moral, práctico, en el que yo no me tengo que meter. Ahora, si la gente le interesara que esto ocurriera así, pues debería manifestárselo al dueño del material y decir, oye, a mí me gustaría que esto ocurriera, a ver si aquel le da la gana de hacerle caso al público o hace lo que quiere con su material, lo cual es lo que debe hacer, o sea, lo que le da la gana. Tú haces por este programa lo que quieres, ¿no? Difícilmente dejas que un invitado venga y te diga los lineamientos que hay que hacer aquí, ¿no? O sea, pues claro. Entonces, oye, fíjate, yo quiero que salga a las cuatro de la tarde, espérame, esto tiene un horario, ¿no? Entonces, si cada quien entiende eso, pues entonces vamos a, a vivir en el mundo con realismo y digo románticamente estaría bueno, ¿no? Que eso sucediera, pero pues no es, no es posible. Ahora, hay otras circunstancias por las cuales no siempre se puede respetar que un actor haga la voz, siempre. Por ejemplo, que no esté en México, como yo, me llamaron para la entrevista para los 30 años de los Simpsons, aquí no estaba. Entonces, mandé malamente, medianamente un material por internet que podía más o menos sacar en el hotel con pésima conexión en la que estaba en Manta, Ecuador. Bueno, imagínate tú que eso ya me ha pasado cuando tengo que doblar un mono que yo tengo 50 mil años doblando, pero estoy en la conchinchina, donde sea, ¿no? Entonces, me dicen, oye, ¿y cuándo llegas? Tal día, pues ese día ya tengo que entregar la película, sorry, ahí nos vemos, cocodrilo, ¿no? Entonces, eso, enfermedad, lo que te pegue la gana hace que las voces no se puedan respetar siempre. Hasta donde yo he visto los directores de doblaje y las empresas de doblaje de México, lo que intentan siempre es respetar que las voces sean, por ejemplo, me acaban de llamar ayer, y de hecho ayer lo hice, para hacer una película, un largometraje, en donde aparece John Litgo, un actor al que yo doblé precisamente en lo de Lord Farquaad, Lord Farquaad era John Litgo, en inglés, y lo he doblado en muchas películas, y ayer apareció en una y el director de la película me lo dio, y bueno, le dije, qué raro, señor, ¿por qué me dio a mí a John Litgo? Porque tú lo has hecho, pues sí, pues gracias, y te sorprendes porque él respeta eso y ya está, entonces mañana me dieron un llamado también para otra, porque me dijeron, oye, tú hiciste a tal mono, sí, a veces lo he hecho, bueno, pues se acaba de salir, vente a hacer, bueno, están respetando, eso sí ocurre, la gente de México respeta eso o trata de respetarlo, pero bueno, el dueño del material y las circunstancias a veces opinan otra cosa. Oye, a mí, ahorita que decías hace rato en el podcast que la gente siempre te pide que hagas voces, y que la parte del doblaje y cómo los creas, los personajes, como que está en segundo plano, a mí sí me interesa saber cómo creas estos diferentes tonos de voces. Ok, mira, aquí está, ¿a quién de los tres me va a tomar los datos de la doctora? Sí, sí. Para que, ¿tú lo vas a tomar? No, ¿los puedes apuntar tú? Porque... No, porque no me importa, no lo voy a apuntar. El celular está. Sólo para una foto nomás. Ahí está. Mira, mientras te tomas la foto te voy a decir cómo es. El proceso de la creación de una voz para el doblaje es múltiple, o sea, depende de cada acto, pero es personal. El doblaje no es una ciencia exacta, o sea, no existen fórmulas. Las matemáticas para llegar a resultados se basan en fórmulas universales, que son hoy, ayer, mañana, en China, en Tehuacán, Puebla, ya está en la casa de Matrón. Pero el doblaje no. El doblaje es como, como es un arte, pues el proceso de creación es personal. Yo te puedo decir mi proceso de creación, porque los demás, pues bueno, cada quien tiene el suyo y algunos hasta chocan, algunos procesos de creación se contraponen. El mío es a través de varias cosas. En la pantalla hay mucha información de la película, o sea, el género del que se trata, no es lo mismo doblar comedia que doblar tragedia, que doblar drama. La presencia anímica de cada persona varía, de cada actor, de cada personaje, varía dependiendo de dónde se sitúa, si es tramo, si es tragedia. Mira, no puedo doblar igual a Winnie Pooh que a Homero Simpson. Son dos productos diferentes y de dos géneros distintos para dos targets absolutamente distintos. Luego, después del género tengo que saber la situación, la historia, cuál es la historia del personaje y en qué momento de esa historia se sitúa el personaje. Debo saber qué edad tengo, o sea, el personaje, no yo. Debo saber qué edad tiene el personaje, a qué clase social pertenece, su nivel de estudios. ¿Cuántos años tiene Winnie Pooh? Tiene como ocho meses. Tiene entre ocho meses y año y medio. Es un bebé. Ok, ok. Es un bebé y Homero tiene 36, o sea, no es lo mismo, 36 años, no meses, entonces no es lo mismo. Pero además, Homero es un vicioso y Winnie como es un bebé, pues es un ente puro, todavía vacío, no tiene nada dentro de la cabeza más que ganas y amor, eso es todo lo que tiene. Entonces, si tú le metes algo más que ganas y amor, la estás regando, estás haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, ganas y amor igual a inocencia. Entonces, eso es lo que tiene que hacer Winnie Pooh y para que un tipo de mi edad se quite la inocencia es tan... Pero eso es lo que quiere Disney de ese personaje, que un hombre mayor, que de hecho en todos los idiomas es igual, un hombre mayor de 50 años dobla a Winnie Pooh haciendo acopio de este análisis que te va a decir. Entonces, te digo, ¿qué edad tiene el personaje? ¿A qué clase social pertenece? ¿Cuáles son sus antecedentes escolares y todo ese tipo de cosas? ¿En qué país vive? Todo eso ya te va dando la conformación de dónde estás y quién eres, ¿no? Luego, ¿cómo eres? Si eres malo, bueno, si eres un villano, si eres, no sé, borracho, homosexual, transexual, lo que sea, periodista, actor, futbolista, todo esto va conformando un personaje, ¿no? Entonces, no sé cómo... Ahora, ya que dices todo eso, todo eso y más, ¿eh? No es una cosa... Todo esto lo ves ahí en la película y al mismo tiempo te lo va diciendo el director, te cuenta la anécdota de la película para situarte en el momento justo en el que vas a tener que empezar a hablar. En ese momento, todo aquello se modifica porque viene lo que yo llamo el contenido emotivo, o sea, ¿cómo está el personaje en ese momento? No es lo mismo que, por ejemplo, un policía pobre de Los Ángeles esté muy enojado que a un millonario de Jamaica esté enojado. No es igual el enojo, es muy diferente, ¿no? Son otros países, son circunstancias distintas, los enojos son distintos, también de qué edad, bueno, todo te va modificando al personaje, ¿no? Entonces, el actor debe, por supuesto, tener las herramientas actorales, académicas y mentales y estar dispuesto y la salud física y mental para entender todo esto de la película y del director y poder hacerlo en segundos, porque en teatro tienes seis meses para crear un personaje, en el cine no sé cuánto tiempo, vaya, los actores que hacen los Simpsons tienen más de una semana para hacer esto, te digo, cada capítulo ya se hace en dos años, entonces el proceso es muy largo, nosotros tenemos cuatro horas para doblar cada capítulo o un poquito más tal vez en algunos casos, un poquito menos en otros, pero digamos que un promedio de seis horas para hacer cada capítulo de una serie y en ese tiempo tienes que hacer, pero tú no tienes seis horas para hacer tu personaje, seis horas para hacer todo el capítulo, entonces tu personaje es equivalente en ese contexto, entonces si usas todas esas herramientas entonces puedes crear un personaje, pero como ves necesitas haber estudiado porque si yo te digo estás enojada ahorita, a ver, dime algo enojada, seguramente no vas a saber ni dónde rayos está el enojo en tu cuerpo, ¿no? Y menos vas a poner voz de enojo y sale falso, a ver ríete, jajajaja, no, espérate, eso es una risa pero no estaba, le dio risa, ahora actúalo, eso no es tan sencillo, pero ahora no lo actúes tú para que tu risa suene como tú, actúalo para que suene como una rica de Nueva York que su marido le acaba de poner los cuernos con otro hombre, dices, es otra circunstancia, que otro tipo, tú no te vas a reír igual en las mismas circunstancias, ¿me entiendes? entonces bueno, eso es una cosa muy hermosa de nuestra profesión que es un reto no solo diario sino constante en el día porque mientras más películas dobles pues a más retos como este te encuentras pero si un solo personaje cambia de estado de ánimo cada palabra que dice, ¿no? Y un personaje como Mero pues cambia a la mitad de una palabra ya cambió de estado de ánimo que no se pone de acuerdo y es un reto fantástico que te puede llevar al borde de la muerte de nervios y de histeria pero nunca de aburrimiento Oye, de todos los capítulos que hiciste de los Simpsons ¿tienes alguno favorito alguno que digas? No, no, mira, la verdad es que no me acuerdo de la mayoría eso es la verdad no me acuerdo de la mayor parte de los capítulos que hice me acuerdo de fragmentos breves de algunos y eso porque al paso del tiempo esta pregunta no se la he podido contestar con tal honestidad a toda la gente porque bueno tú me lo aceptas y la gente que escucha esto me lo va a tener que aceptar a fuerza que no me acuerde yo de los capítulos pero hay gente a la que no le puedes decir eso porque se ofende Sí, los fans van a querer una respuesta ¿cómo no se acuerda? En el minuto 12 del capítulo 3 Exactamente Yo no me acuerdo de mí Como de Comic Book Guy ¿no? Exactamente A través del tiempo aprendí después de esa primera conferencia que hice en la Ibero que precisamente uno de los muchachos ahí levantó la mano y me dijo cánteme Don Barredora y yo dije y eso qué caos es y el tipo se quedó sorprendido me dijo Don Barredora estaba lleno el lugar y vi como se encrespaban los ánimos como diciendo este güey no es fue la primera vez que me presentaba y entonces había la duda no había internet nadie sabía ni que ahorita por ejemplo ustedes ya están seguros porque seguramente vieron en internet quién iba a llegar para no dejarlo entrar en la puerta si no era yo de esos modos no iban a dejar esa mañana que me dice este cuate noté el sudor frío de todos como diciendo oye qué te pasa si no sabes qué cosa es Don Barredora tú no eres la voz de Homero Simpson llevamos tres años de estar doblando eso cuando esa primera conferencia y le dije cuando noté el gran desasosiego que había causado con mi honesta respuesta le dije al muchacho mira vamos a hacerlo más fácil tú cántame Don Barredora y yo la repito y entonces se entusiasmó y empezó me llama usted y entonces voy Don Barredora lo bueno es que era afinado el chamaco y entonces ya le dije me llama usted y entonces voy Don Barredora es quien yo soy y entonces recibió una ovación de tal naturaleza del auditorio de la Ibero que tú lo conoces muy bien porque ahí estuviste varias veces que entonces con el colmillo más retorcido del mundo dije bueno esto me va a seguir sucediendo hasta que yo me muera porque por lo que veo esta porquería va a ser una cosa muy grande o sea si ya había convocado más de 500 personas la primera vez y con ese entusiasmo dije no no esto se va a seguir repitiendo entonces hice así tampoco para ponerme a ver la serie dije cada vez que me hagan una cosa así pues les voy a decir truqueramente voy a hacer que ellos pero a mí me preguntas ahora yo te digo con toda honestidad ni me acuerdo ni quiero acordarme yo me acuerdo solamente de ciertas cosas que la gente me ha venido recordando después entonces por ejemplo recuerdo con mucha risa porque me lo han contado ni siquiera lo volví a ver pero me han contado el episodio de Cabo de Miedo que le dicen que se llama Homero Thompson y no se aprende su nombre entonces bueno eso me da mucha risa porque aparte después ya recordé el doblaje de Cabo de Miedo que es una referencia enorme una película muy buena que yo vi que a mí me había gustado mucho y cuando lo estaba doblando yo estaba gozando enormemente con ese capítulo bueno eso me gusta pero yo a esa pregunta más bien en vez de contestarte eso me gustaría contestarte lo siguiente yo personalmente pego un sistema aparte de lo que dije hace rato para doblar que le llamo yo memoria memoria inmediata de olvido de papelera de reciclaje yo digo una frase en el doblaje cuando el director o si yo soy el director lo doy por bueno doy por buena esa toma doy también por bueno que se olvida para siempre y se va a la papelera de reciclaje y de inmediato la borro de la papelera de reciclaje para que no vuelva a acudir a mi mente nunca porque mi mente funciona muy similar a las computadoras si yo me la voy llenando de cosas así yo me voy a volver loco o sea hoy al rato ya no voy a saber cuál es la médica realidad y cuál es la ficción o sea y aparte de qué me serviría estarme acordando de tanta cosa para mí no tiene ningún sentido no sé si puedo acudir a ese truco de decirle a la gente que me lo haga por mí y yo simplemente lo repito pero más bien tengo eso yo digo una cosa y la olvido para siempre entonces mi memoria queda totalmente fresca para las cosas que yo escoja llenar con ello como no sé citas de literatura de cosas de música de cosas que me de libretos de teatro de cosas que a mí me interesen no de frases de los Simpsons que la verdad es que ya las puse yo creo que un actor debe hacer su trabajo y dejarlo al público o sea yo no soy público yo soy el actor entonces ellos sabrán si les parece memorable o no en este caso por fortuna les pareció memorable pero está bien que bueno gracias por eso pero yo no no lo voy a memorizar lo de me quiero volver chango y anda la osa eso me tengo que acordar a la fuerza porque es mío yo lo puse eso cuando llegó una frase que no se entendía y que era una barbaridad lo que decía en inglés por más que lo ponía yo en la traducción que me ha puesto la traductora la señora María del Carmen López no no sonaba a nada o sea sonaba hueco porque era una traducción literal de una cosa que no nos importaba una méndiga fregada aquí en México entonces dije tengo que buscar un equivalente una cosa que no quiera decir nada pero que de una risa espantosa pero si quería decir semánticamente daba la idea de sorpresa de impotencia y de disgusto al mismo tiempo dice a ver búscate una palabra que quiera decir eso en español y dice no me cae que no hay en inglés tampoco por eso era una frase larga entonces yo me acordé que había un amigo mío que cuando yo estudié en la facultad de derecho cada vez que se enfrentaba una situación así entonces él decía me quiero volver chango y todos nos tirábamos de las risas porque lo decía con esa intención de impotencia de sorpresa y de disgusto y siempre era así siempre decía me quiero volver chango igualito que Homero entonces me acordé pero ya tenía muchos años de no estudiar derecho en la facultad pero me acordé de eso quien sabe como el cerebro de un director opera de esa manera se lleva su propia vida la vida de los demás sus lecturas su información en general se los lleva para la hora en que está haciendo un personaje entonces me acordé de eso y le dije al operador a ver voy a poner una frase ponle a grabar entonces dije me quiero volver chango causó una una confusión ahí de tal naturaleza que dije esa es esa es ya está y lo de Andalosa fue más o menos lo mismo nada más que lo de Andalosa es un dicho de españoles ellos decían así a principios del siglo pasado decían Andalosa y a mí me llegó por unos actores españoles muy viejos que bueno no viene ni al caso que diga aquí cómo fue que los conocí pero siempre decían así Andalosa entonces para no estar repitiendo una sola frase entonces ponía a veces Andalosa y a veces ponía me quiero volver chango tuve la tentación de poner Andalosa con acento español Andalosa pero se me hizo un poco raro que Homero tuviera no había referencia para que Homero tuviera acento español creo que hubiera sido una exageración ya muy fuerte ponerlo a hablar con acento español entonces bueno prefiero contestarte así decirte una mentira oh mi capítulo favorito es tal y tal ni te acuerdas oye y ahorita que dices estás en talleres y das pláticas y haces entrevistas y vas a podcast como este ¿qué tanto espacio conscientemente tú dices oye necesito hacer doblaje o sea cuánto te ha consumido lo otro sé que no vas a dejar mucho eso me ha pegado mucho en mi participación en el doblaje tanto que ya hay mucha gente que no me considera para llamarme cuando los veo digo oye ¿por qué no me llaman? porque nunca estás vamos entonces tienen razón o sea nunca estoy y de hecho por ejemplo yo perjudiqué algunas series bueno no las series sí sino perjudicar a la compañía hay una serie que se llama Teen Mom que es un reality show que es bueno no es una serie es un reality show el director de muy buena gana cometió el error de darme un mono fijo allí y justamente cuando empezó una serie de giras de Sudamérica que yo no regresaba en meses entonces cuando llegó el segundo y el tercer capítulo y yo no podía venir entonces se arrepintieron porque me tuvieron tuvieron que retrasar la entrega de capítulos y quedaban muy mal con la compañía original yo venía doblaba quién sabe cuántos capítulos que había retrasados y me decían oiga pero ya no nos haga esto yo decía no malas noticias te lo tengo que hacer y es una compañía muy profesional en donde no quieren que cambien les decía yo pues cámbiame nosotros decimos péscame pues péscame no el cliente no quiere que pesquen a nadie precisamente porque atienden a eso a lo de las voces que sean los mismos hay gente que todavía piensa en eso esta compañía gringa pensaba en eso no es que el cliente no quiere que lo pesquemos yo ya lo hubiera pescado desde hace dos años dice pero no pero el cliente no quiere y no solo esa esa me acuerdo yo porque hay otra serie donde que no me acuerdo como se llama donde hago un un yeti son unas caricaturas donde hago un yeti muy chistoso que también les pasa exactamente lo mismo que nomás llego a hacer entonces me perjudicó mucho porque hay gente que si no me esperó me pescó o e inclusive para series nuevas ya no me consideran este güey no llega ni a los retakes no o sea no llegan a nada y de hecho por ejemplo solo puedo los miércoles porque uso los jueves para viajar y los martes para viajar de regreso entonces no no nomás estoy aquí los miércoles todo el miércoles todo el méndigo día y entonces ya no ya este bueno me voy a morir no a dormir en la noche está bien pero ya no cada vez es menos por eso ahorita tengo chance porque ya cada vez me está pegando más en mi trabajo original de doblaje ayer fui porque fui a Tulancingo entonces no era un viaje a Ushuaia que nomás el puro viaje son dos días no porque el viaje sean dos días sino por las conexiones porque no hay vuelos directos baratos entonces si voy a Tulancingo pues el mismo domingo ya estaba de regreso y el martes pude trabajar entonces me llaman y me dicen que es un fijo que el cliente por cierto el cliente es argentino el cliente argentino dice que tú hagas este papel por eso me lo da él porque no está en México y no sabe lo incumplido que soy entonces el de la compañía que dijo pues el cliente argentino quiere que lo hagas y dice tú sabes si vienes le dije no es que incluso hay mucha gente que no me cree que viajo que simplemente soy un irresponsable que no quiere ir a los llamados me ha creado ya muy mala fama esto de los viajes porque como no tiene nada que ver con el doblaje o sea las giras y los shows y todo eso es una cosa totalmente independiente que se desconoce en las compañías en las empresas ellos no les importa que yo salga de gira no soy el único pero los pocos que lo hacemos eso no tiene nada que ver con el doblaje son shows entonces si me pega me pega duro ahora digo me pega les pega a las empresas les pegó a las películas le va a pegar al público cuando no te vayas a salir pero a mí me pega más que a nadie porque a mí te juro por mi madre y esto no lo estoy diciendo en detrimento de nada doblar me gusta más que hacer los shows y los talleres o sea si yo pudiera escoger qué es lo que hago más sería el doblaje y no los shows y los talleres ahora ¿por qué hago los shows y los talleres? pues porque cobro más 400 veces más que en el doblaje esa es la pura verdad es puritita mercenaríez o sea es por porque allí está la papa y mis hijos tres veces al diablo en la boca ya se nacían y hay que llenar esos picos entonces si te están ofreciendo la oportunidad de llenar bien las boquitas de tus pajaritos pues lo haces entonces pero mi corazón está en el doblaje esa es la pura méndiga verdad pero pero no puedo o sea si te están ofreciendo toda esa cantidad de trabajo en Sudamérica tú dirías que no por venir a hacer el podcast en Sudamérica ya me voy a hacer el podcast donde están pagando para ir a Sudamérica si imagínate oye ya estamos este casi llegando a la hora no te quiero retener más de lo que porque sé que tienes no me quieres retener porque ya me voy sé que tienes cosas pero no sé si tengan ustedes alguna otra pregunta algo con que terminar algo grande no pues agradecerle no cada pregunta que le hacemos la contestan tres horas le hacemos otra más y no se va este güey no pero muchas gracias por haber venido de verdad no sabes la bueno creo que puedes ver la emoción en todos nuestros rostros y la gente que ha pasado por aquí volteando a ver si voltea así quién es ese tan feo no de verdad muchas gracias por haber venido es este uno no haberte tenido acá y ojalá que nos regales unas firmas del especial para regalárselo a lectores si se puede con mucho gusto claro pero despidámonos de esto yo soy Iván Morales me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier muchas gracias a Humberto Vélez por habernos acompañado hoy muchas gracias a Cine Premier por tenerme tanta paciencia por entender esto no al contrario porque teniendo una vida tan mendigamente agitada muchas veces la gente piensa que no quiero ir porque me hago el simpático o el importante que no tiene tiempo pero en verdad pues es para comer pero si eres importante y también te vamos a regalar una copia del especial para que lo leas veas sobre todo el ah pues está bonito fíjate el recordatorio para que le eches el ojo a la pasión te lo agradezco muchísimo lo recibo en este momento a nombre mío y de todos los que han hecho posible esto o sea el público que es el que paga esto totalmente y es el que ha hecho todo este boom y a quien le agradezco tantos años y a pesar de que yo hace 10 años 11 años ya no soy la voz de Homero la gente sigue pensando que le gusta lo que yo dejé hecho y eso se los agradezco infinitamente si eso no es estar bendito no sé qué será la verdad es que es una bendición y yo se los agradezco la bendición parte de ustedes y les agradezco de todo corazón bueno yo soy Sergio López Aguirre arroba chico che y creo que nada más también como mencionar o sea sí que dices que hace ya más o menos 10 años que dejaste de ser la voz creo que también una parte de los fans hasta inclusive agradecen o inclusive dejaron de ver la serie porque ya estos últimos años ha decaído un poquito en términos de historia y creo que también no sé qué sería inclusive de ustedes mismos de seguir ahí cuando la serie pues mira para ser honestos yo no estoy muy seguro de que hubiera podido sostener tanta calidad de doblaje tanto tiempo o sea yo no sé si tenía tanta calidad como para aguantar 30 años haciéndola cada semana o sea 15 años ya me costaba demasiado trabajo sacar todas estas investigaciones sobre todo teniendo tan poco tiempo tan pocos recursos y tan mal pagado ¿no? 600 pesos por capítulo como actor y mil como director de la serie de plano a veces te daban ganas de hacerla como sea ¿no? o sea decir ya papá lean lo que dice en el libreto y vámonos ya a la casa ¿no? no estarle buscando y buscando y la tropicalización y que dar a los personajes y todo eso por mil varos dices oye ¿qué es esto? debes tener un verdadero punto honor para hacer eso y lo siguen haciendo y lo seguimos haciendo los que hacemos doblaje ¿no? o sea yo no sé si yo hubiera podido sostener eso lo hubiera intentado desde luego pero una cosa es intentar y otra cosa es poder pero hasta qué punto debo agradecer yo también a la diosa fortuna el hecho de que haya pasado lo que pasó que ya no quiero ni mencionar qué pasó pero el resultado de lo que pasó fue que me separaron de la serie y yo creo que fue para bien para bien mío y para bien de la serie que me separaran de eso porque también imagínate tú que yo ahora tengo 62 años y el mono sigue teniendo 36 entonces tendría la voz de un hombre de 62 digo como quiera una frase te la puedo hacer pero ya media hora de programa yo no sé qué pasaría con esa voz con ese ímpetu con ese peso que uno adquiere con la edad que no es el mismo de un muchacho de 36 años un hombre de 62 ya tiene otro peso otra visión de la vida otra manera de ser que cuando él empezó yo tenía 36 igual con él y duré 15 años teniendo 36 era ya muy pesado para mí al final entonces bueno sea como sea ya no soy la voz de Homero y resultó para bien para todos para mí para la serie y para todos y la gran fortuna que yo tuve fue que esos 15 primeros años a la gente le gustan yo no quiero hablar nunca me ha gustado hablar de lo que pasa hoy o si les gusta o no yo prefiero pensar y sentir que a la gente le gusta lo que yo hice y con eso está perfecto y con eso me doy por bien servido y me encanta y se los agradezco muchísimo porque esos 15 años quedaron grabados ahí quedaron en la memoria de la gente en los discos en los cassettes en todos los materiales sabidos y por haber pero sobre todo en el corazón de la gente fue donde quedaron y en el mío imagínate quedaron impregnados no solamente eso sino todo el público de Latinoamérica incluido el mundo hispano de los Estados Unidos o sea desde la frontera con Canadá hasta la Patagonia y eso no es poco decir y lo agradezco infinitamente yo también te quiero agradecer siempre está bueno que todos te agradezcan por su verdad por tu tiempo y más que nada por tu honestidad o sea creo que digo ya las personas escucharán el podcast y se darán cuenta ellos mismos pero yo te agradezco mucho creo que cubrimos muchos temas y me encanta la honestidad y de verdad aparte nos hiciste voces ese fue todavía el plus gracias muchas muchas gracias gracias por venir gracias adiós nos vemos pronto recuerde me llama usted entonces voy con barredora es quien yo soy hoy 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 hoy